¡Adiós! Y sus parientes, fueron a buscar, pues decían que se había vuelto loco. Los estribas que habían querido de nuestro abierto, decían acerca de Jesús, este hombre estaba seguido por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los estribas y les dijo en parálogas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en manos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se arruina contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Y nadie puede entrar en la casa del hombre, el pueblo, y llevarse sus cosas, sin dinero que no lo haga. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfellas, Pero, y contra el Espíritu, nunca tendrán perdón. ¿Será regla un pecado eterno? Jesús dijo eso, porque lo acusaba de estar confeído por un espíritu inútil. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una montilla. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermano, y mi mamá. ¡Hala del Señor! ¡Hala del Señor!